Esta canción va dedicada a aquella chica que desde el primer momento Captó mi atención y al cabo de un tiempo robó mi corazón Esto es más que un simple sentimiento de amistad, esto va más allá Mira, lo que no pude decirte cara a cara porque la pena me ganó Te lo digo ahora, pero con esta canción, yo Hoy me desperté con ganas de saber de ti y de saber dónde estás y si estás pensando en mí Hoy me decidí a escribir cosas lindas, quiero decirte que te quiero, que te quiero en mi vida Porque cuando te veo me pierdo en tu mirada, en tus ojos infinitos como en un cuento de hadas Quisiera estar contigo y jamás alejarme, lo que siento es tan fuerte que si me dices no, no pararía de intentarle Porque te quiero para mí, justo aquí, aquí a mi lado, no puedo negarlo, creo que estoy enamorado Este lazo de amistad se ha convertido en otra cosa, eres mi musa, la razón por la que escribo en prosa Hola dama hermosa, quiere compartir sus días, denuncie y endulceme la vida Porque cada mirada es una señal de aprecio, no te regalo nada caro Pero esto es como el cariño que te tengo, el cual no tiene precio Te pido disculpas, si a veces no lo demuestro, pero solo tú sabes lo mucho que te quiero Este cariño ha sido más que una simple atracción entre dos almas que se agradan Yo busco tu aceptación, perdón, si te ofendí Y es que antes no sabía nada, te quiero a ti, tú eres sagrada Te quiero a ti, tú eres mi amada Y es que antes no sabía nada Te quiero a ti, tú eres sagrada Te quiero a ti, tú eres mi amada Y es que antes no sabía nada Voy a contarte las estrellas de una en una Si tú quieres puedo regalarte hasta la luna Belleza como la tuya, en el fudito se asemeja Eres tan dulce y tierna de felicidad eterna Que al estar contigo no puedo evitar que me tiemblen las piernas Sonrisa de oreja a oreja es lo que me provoca Así es que vuelvo a la hora de probar tu dulce boca Llenar tu cuerpo de caricias y tu vida con rosas Quiero dibujar tu silueta con polvo de estrellas Cantarte al oído las canciones más bellas Juntar nuestras manos y que de la química salgan centellas Gracias por ver el video